Si hoy se cumple un año del gigantesco operativo en la olla más grande de Colombia, conocida como el Bronx, pero ¿cuál es el balance hoy en materia de seguridad y qué ha pasado con los habitantes de la calle que vivían? Le preguntamos a Valeria Chantré, ¿quién está en ese lugar? Valeria, muy buenas tardes. Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Nosotros hicimos un recorrido por esta antigua olla y la mayoría de casas y edificaciones que estaban en el lugar ya han sido demolidas, pero también hablamos con los comerciantes del sector, ellos dicen que durante este año sienten y perciben que ha mejorado la seguridad. Sin embargo, también estuvimos con algunos expertos, ellos manifiestan que ahora el distrito, las autoridades tienen que trabajar por la seguridad en el centro de la ciudad para evitar que ollas en otros puntos cojan fuerza y que también se debe trabajar por los habitantes de calle. Aquí les contamos. Así se ven en su interior las pocas casas y edificios que quedan en pie en el Bronx, ya sucios y deteriorados, encontramos unos cuantos objetos como maletas, sillas, juguetes y prendas de ropa, como huella de quienes alguna vez allí habitaron. Afuera el panorama también es distinto. Esto es lo que queda de la que era la olla más grande de Bogotá un año después de su intervención. El rastro, los escombros de las edificaciones que estaban en este lugar y que ya han sido demolidas. Para los comerciantes del sector en este año la seguridad ha mejorado. No, pues antes pues la gente yo venía con miedo, ahora uno se da cuenta es porque la gente viene más tranquila. Ya por lo menos ahora ya hay más policías en la cuadra. De acuerdo con algunos expertos, el reto ahora para las autoridades es evitar que otras suyas crezcan, como el llamado Sambler, Cinco Huecos y Las Cruces. Los varones del microtráfico están vivos y quieren poner a andar la máquina que tenían antes en el Bronx. ¿Cuál es la forma? Bueno, la forma es tener a los habitantes de calle ocupando lugares. ¿Cómo lo garantizan? Dándoles bazuco gratis. Y es que al salir del Bronx, los más de 2.000 habitantes de calle que ahí permanecían se desplazaron a distintos sectores de la ciudad. Para Amy Ritter Bush de la Universidad de los Andes hace falta trabajar para garantizar los derechos de esta población de manera integral. No solamente enfocándose en su situación de consumo, pero también pensando en protecciones de múltiples formas y reducción de los daños que ellos viven en su vida cotidiana. Según el distrito, en el 2018 se iniciarán las obras para recuperar el sector del Bronx y se construirán una nueva sede para la alcaldía local, un centro comercial y una institución de educación superior. Bien, pues en este momento estamos en la Plaza del Voto Nacional, es decir, a tan solo una cuadra de lo que era el Bronx. Y precisamente aquí en este sitio, durante la mañana se realizaron unas actividades para conmemorar este año, tras la intervención a esta olla, se realizó una eucaristía en la iglesia, pero además se entregó este monumento, este obelisco, monumento a los mártires de la independencia, se le entregó a la brigada de reclutamiento, quien de ahora en adelante se hará cargo de este lugar. Es la información desde el centro de Bogotá. Valeria Chantré, Noticias Caracol. Noticias Caracol.